Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Resident Evil 8 Y en el capítulo anterior conseguimos otra de las partes de Rose Acabamos también con Donna Beneviento En una zona que daba muy mal rollo Y ahora estamos aquí La verdad es que he estado comprando un montón de mejoras para las armas al duque Y he estado mirando... a ver... No, claro, si hago así no se ve bien Tienes que acercarte Quiero peces Ah, pero dejamos esto seco Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Y esto? Puerta mecánica Es que yo creo que... Que esta zona... El tema de animales y todo eso Ya los... Puente Fuero de ceremonias Ah, vale, de ahí es de donde hemos venido Ya los... ya los estuve... Pues, yo que sé, agotando todo A lo mejor por aquí... Molino de Otto Castillo de Mitresco A lo mejor por aquí... ¿Parece esto un lago o no? No sé dónde habrán más peces Pero necesito peces Vale, pues... Vamos a ir con la pistolilla ¿Dónde voy? Quiero ir a la puerta Alma explosiva, pero... Llave con insignia Quiero ir a la puerta Del... Porque conseguimos esto De Luthier Pero sinceramente No recuerdo dónde estaba Así que vamos a darnos un pasillo Por aquí Porque... Es que no sale marcada, ¿verdad? Llave de seis alas Estoy yendo para aquí Pero aquí está todo examinado Entonces no creo que sea por aquí Tiene que ser o esto Pero por este camino no puedo ir, ¿verdad? Es que creo que ese... Creo que ese cofre ya intenté acceder Quiero salir aquí No, pero por aquí ¿Esto dónde va? Ni idea Es que no sé cómo acceder A aquella parte, ¿sabéis? Vamos al taller Todo esto ya lo investigué Es que tengo que ir atrás Lo que quiero es Por esta zona Vamos a volver No sé si por aquí puedo pasar No Tengo que volver por donde he venido Vale, no pasa nada Creo que por aquí Por aquí podía pasar, ¿verdad? Nada, sin querer Por aquí Sí, es por aquí De hecho, por aquí me acuerdo Que me salió Me salió uno Que estaba Uno de los enemigos Que estaba así En alto Vale, todo esto está ya examinado Sí Nada, debería centrarme en ir a lo que me falta Pero Como hace tanto que no jugaba Vale Por ahí en teoría se puede entrar Tengo miedo ¿Esto? Pero no era aquí Vale, es la otra puerta ¿Dónde está la otra? Por el camino Ok Ah, mira Era aquí Era esta casa Perdonad Es que no me acordaba Vale Ahora sí Uh, dinerito Sí, sí A ver, amigo Cógelo Cógelo Vale Happy Bear Day 27 del 9 O sea, 27 de septiembre Del 2017 Al que tenemos aquí Nada No me gusta cuando no tenemos nada Vale Vale Esto Puede que sea La fecha de cumple Dinero Pero no me acuerdo, eh Mira que la acabo de leer ¿Será esto? A ver 27 0 9 17 27 0 9 17 27 27 27 0 9 0 9 17 Ah, vale Sí Tarda un poco Pensaba que no Digo Si no es eso Ya No tengo ni idea ¿Y esto? Cargador de gran café Wow A ver ¿Para cuál es esta? Y el rifle Vale Wow, y tenemos el rifle a tope, eh De accesorios Aquí Entonces ahora esto Ya me sale No, pero sale en rojo ¿Por qué sale en rojo? Algo falta Algo falta Vale Perfecto Ahora sí Cinco de esas ¿Qué nos queda esta? Y para acceder ahí Esta puerta está bloqueada Vale Voy por ahí Yo creo que por aquí Subiendo a lo mejor por las escaleras No me acuerdo cómo se accedía a esa zona Y esto de aquí Puerta mecánica Vale Y una cosa Llave de cuatro alas Es que se fusionó La llave La llave de Luisa Llave con insignia La llave con insignia Es para aquí Tiene la misma forma Tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí De momento no tengo ni idea Tiene que ser por aquí Subiendo a las escaleras A lo mejor se podía saltar Ya no me acuerdo bien Pero vamos a intentarlo Porque no Por ahí no Bueno Vamos a salir de aquí Claro Subimos aquí Y ya a lo mejor Sube Yendo por los tejados Podemos llegar a la otra zona Tengo que ir ahí Vale Y si subo A esta casa Pero no podré ir para allá ¿No? Claro Bajaré aquí O aquí Y yo tengo que ir Como para allá Vamos a ver Si me ilumino Vamos a intentarlo No sé A ver No, pero por ahí No se puede Si voy por aquí No, es que bajo aquí Quiero ir aquí Pero no sé cómo Que si me ocurre Subir La escalera Esta Pero no te caigas No te puedes enganchar Ahí, ¿verdad? No Además no No puedo tirar más Para adelante No, vamos a bajar aquí No sé si se podrá acceder Por aquí Pero vamos a intentarlo Es que es esto de aquí Creo que es como esa zona No Esa zona de allí No, es que no me deja bajar por aquí Claro Vale Es esa zona de ahí A la que tengo que acceder No puedo Por aquí no me deja No, por aquí están las ramas Y no me deja pasar Por ahí Oye, si vengo desde esta parte A lo mejor sí que me dejaría Creo que tengo que entrar por esta parte Vale Yo lo siento, ¿eh? Es que Quiero intentar Explorar lo máximo posible Vale Vamos Sí, vamos a volver por aquí ¿Por aquí? No Claro, esta es la que está cerrada Así que por aquí es por donde tengo que pasar yo Pero está cerrada Vale No pasa nada Cuando me pongo nerviosa ¿Y por qué han salido estos? Vale Vale No También mi defensa diré Que se tambalea muy mucho ¿Eh? Vale Cogemos esto Vamos a coger Lo que ha dejado este ¿Por qué por aquí? Yo quería ir por aquí ¿Y esto? Que está cerrado Por aquí Lo has arrota ¿Por qué sigue saliendo rojo? Ave jugosa Esto creo que me salía algo Vamos a volver Vamos a volver Vamos a hablar con Con el duque A ver Hay algo escrito en esta losa Pero le falta parte del texto Ave jugosa La salud aumenta en gran medida En gran medida Permanentemente Nos falta uno de bestia Entonces si se lo dejo al duque Ya no lo llevo yo encima Vale Este será un almuerzo excelente Vale Vale, vale, vale Y yo quería ir Para aquí Pero ¿Dónde era? Tesoro de Beneviento Es que Hemos cogido una losa Ah Claro Claro Es que por aquí No podíamos nosotros entrar Por aquí no podíamos entrar Porque No teníamos la llave De cuatro alas Entonces no podía Yo no podía Me estaba rayando con este tesoro Y es que No podíamos acceder De todas formas Yo quiero ir Sí Quiero ir por aquí Sí Era por aquí Creo Si mal no recuerdo Igual No sé No estoy 100% segura Estoy 90 Que Por aquí Buah Es que mal ruido da Con toda la niebla No sé si Se habrán respawneado Los enemigos Esperemos Que no Creo que Que había ¿Os acordáis que había Como una tumba? Y estaba roto Lo de Lo del nombre Es que creo que es para ahí Donde lleguemos ahí Voy a guardar Voy a guardar en verdad No sé Era por aquí Sí Por aquí Por aquí Me ha sido tranquilo También es cierto Que estuve limpiando Esta zona Entonces Pero bueno Por si acaso A ver Donde guardo Vale Este Es algo de Por aquí Directamente No es por aquí ¿No? Que aquí hay Oh bestia Necesito una bestia Necesito una bestia Necesito una bestia Pero no veo Oli Pero la escucho La escucho Está por ahí Dos de bestia Buah Y Vale Ya está Pero yo por aquí fui ¿Verdad? Sí Claro Claro Y ahora voy por ahí Ya voy Va a esa zona Perfecto Claro Me voy a quedar El rodeo Hay que mirar Para arriba Que a veces Hay cosas Mira Era aquí Hostia No me va a dejar ¿Se ha ido? No sé si es que me pide De la pista O que no puede subir O que no puede subir aquí No sé tampoco Lo que tengo que hacer Tengo miedo Vale 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 Es como que no Vale 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 Como que no puede subir de ahí ¿No? De aquí Está enfadada Está enfadada Esto es Ay Dios Qué miedo Ahora sí que ha subido Ahora sí que ha subido Ha subido Más que antes Yo creo que le estoy vacilando Y se está Y se está cansando ¿Qué hago? Espérate Te hominas Tres explosivos Te hominas Con tu estampa Pero no sé si sube hasta ahí Bueno Antes ha subido Antes ha subido un montón Si me quedo aquí A lo mejor sube más Vale Pero hay que dejarlo Un poco más abajo ¿Eh? ¡Ay! ¡Corre! Está como enfadado ¿No? Está gritando No vengas No vengas No vengas Tengo miedo En verdad ¡Corre! 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 Yo ya no sé Ni lo que hago Pero Me va a dar Me va a dar ¡Quita! ¡Coño! Me enundí No, corre ¡Corre! 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 No, porfa 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 Dios Pero ese bicho No muere nunca Vale Vamos a usar Uno de estos No puedo No puedo crear nada Básicamente Vale ¡Quita! ¡Joder! 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 ¡Quita! ¡Hostia! Creo que hay Vale Creo que hay que darle A lo de atrás ¿Eh? Lo tiene así como más Ay, he fallado Es que me pongo nerviosa Me estoy poniendo Me estoy poniendo nerviosa Vale Vamos a equipar esta Vale Vale Pero ya sé Vale Tengo que hacer Que venga hasta aquí Ya Se ha enfadado ¿Eh? Me he dejado toda la munición Aquí Amigo, sube No, pero Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ven ¡Vamos bien! No sé No sé esto, eh Si lo estoy haciendo bien Igual no Hay un montón de balas Se está llevando Pero no sé A ver El enfadado está Hostia Hostia Cada vez se acerca más ¿Eh? ¿Ves? Que tiene Solo me queda esta A ver A ver Porque esta Con este Sí que necesito Que se dé la vuelta Corre 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 Yo creo que no lo estoy haciendo bien O no sé Corre Estamos jugando aquí al perro y al ratón Yo me estoy quedando sin munición Estoy fallando, le estoy dando pero no pasa nada Parece que este bicho no se muere nunca Nada me va a dar No sé qué me ha dado No sé eh Me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la voy a jugar Sube hasta arriba eh Vale, creo que voy a hacer una cosa eh Porque me he gastado Me he gastado mogollón de muni Mogollón de muni si que era para ahí eh ¿Qué me han dado? Caliz de berengario Un caliz antiguo guardado con reserva por berengario Uno de los cuatro fundadores Muy valioso Vamos a hacer una cosa Vamos a reiniciar A ver Vamos a salir Y vamos a reiniciar Desde el último guardado Porque lo que voy a hacer Es que me queda sin munición O sea Voy a Voy a guardar la muni Ah vale, esto ya lo leí Voy a guardar la muni Y lo que vamos a hacer es Pasar de De berengario O sea, vamos a ir a A coger el tesoro Y ya está Ah, tengo que volver a matar A A la bestia Estaba por aquí Bueno, estaba aquí creo Claro, ahora está en otro sitio Tío, no me jodas Que ahora me voy a dejar munición En la mierda esta Muere ¡Hostia! Puta, que yo pensaba Que moría ya Pero No me la dejo No, no me la dejo En otro No pasa nada El juego quiere que yo Me gaste munición No importa con qué Vale, era Buah, por aquí Buah, que miedo Chaval Vale, pues vamos a hacer así Vamos a hacer así Pero déjame Poner La losa rota Y ya Buah Quita, quita, quita Bueno Ahora se tiene que abrir Como antes Voy, lo cojo Que no, que no, que no, que no No hay nada mal, ¿no? Tío, que me deje Que sí A ver, que yo solo quiero eso Ya está Ya me voy de ahí Ya te dejo tranquilo Te dejo ahí Y no sé Tranquilo, tranquilo Yo me voy Me voy, me voy Ya está Adiós Hasta Nunki Bueno, pues ya coge el tesoro Wow Vámonos Vámonos que tela Tela Wow Tela está Está fuerte Yo ya no sé ni por dónde voy Ya me he perdido Por aquí, creo ¿Voy bien? No No voy bien Por aquí Madre mía Es que No me merece la pena No sé No sé lo que daría Si lo matas Tampoco sé A ver, me imagino que sí Que se podrá matar Pero a lo mejor Con Con armas más potentes O ahora mismo Con lo que yo llevo O no le he pillado yo El tranquillo De cómo matarlo O no sé Pero Pero no podía Así que yo creo que era Lo mejor Reiniciar Y Y nada Conseguir Como hemos visto Que se podía conseguir Poner la losa Aunque estuviera El mareando por ahí Madre mía Tú que no te lo vas a creer Bueno Te traigo bestia Bienvenido Te traigo ¿Dónde era? Ah Y aquí también puse What the fuck Ah vale Es aquí Es aquí No puedo esperar Disculpe Un momento Vale Vale Ahora me aumenta la salud En gran medida Vale Que me faltaría No me importaría Repetir Este me mola Este me mola Hay que conseguir Un pescado de primera Vale Vamos a venderte Me muero Me muero por el resto De ingredientes Vale Déjame Te voy a vender Lo que Vale Te vamos a vender Uno de estos Un poco de todo Vale Vale Tengo que mirar No he mirado Estos tesoros Vamos a ver Por si se pueden combinar Este Voy a avanzar Voy a avanzar Un pelín Y lo dejaré Enseguida Seguramente Está andando él Cinemática Todo Hostia 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 Yo pensaba Que me había quitado Un montón de salud Y esto es zona nueva Claro Yo aquí no había entrado Las ideas son graves No duraría mucho más Puedo oírle Rugir fuera Ni se inmutó Cuando le disparé Es como si fuera su juguete Eso No es un lobo O sea que no se puede matar Aún así no muriera Como un perro Si consigo llegar Al viejo molino Podría detenerlo Podría protegerte Estoy tan cerca Mierda Tengo tanto frío No siento las piernas Lo siento mucho Luisa Por favor Perdóname Uy Pollo Puerta metálica ¿Por qué esto está verde? Ah Porque fui por aquí O algo No hay nada más aquí ¿Y esto? Lo bueno es que no entre En la casa ¿Sabéis? Si no ¿Es el molino o no? ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Quiero esto! Arma explosiva Arma explosiva Espera Espera Entonces ¿Eso es el molino? ¿Pero se puede cruzar por ahí? Está por aquí cerca ¿Eh? Bueno Mira Mira dónde está Pero Pero ¿Puedo ir ahí? ¿Y esto? Puerta mecánica Vale De ahí De ahí es de donde vengo Y él está por ahí Y ahora se va Ahí podemos bajar por aquí Cuando esté por allí E ir ¿Por qué eso de ahí? ¿Eso qué es? Esta casa Es que aquí tiene esto Lo de puerta mecánica No sé Lo puedo intentar ir allí Yo creo que ahora ¿Era la llave con insignia? Sí Yo creo que ni se ha enterado ¿Eh? Nos ha salido bien La estrategia Lanzúa ¡Uh! Lo que pasa es que los huecos Ya Yo creo que debería vender algo Pero es que No sé Por favor Dejadme en los comentarios Si es mejor Esta escopeta O esta Pero es que esta la tengo ¿Cuál era? Poderosa escopeta Pero es que esta la tengo Casi mejorada al tope Entonces no sé Cuál será mejor ¿Y esto? Un lanzaranás Con cargador central Letiles explosivos ¿Está por ahí? Ah no Es el molino Estaba por ahí Antes Todo miedo Pero yo ¿Para dónde Tengo que ir Ahora? Todo esto Está examinado Vale Moré Tendré que venir Por este camino Seguramente Vale Vale Ya entiendo Creo que tengo que venir Por aquí Y él está custodiando El camino Para venir Por aquí Tengo miedo ¿Eh? De esta no quiero malgastar Carga rápido Carga rápido Hostia No ha muerto Pero carga huevón O sea ¿Qué haces Es que no cargas? Es que Qué inútil eres Qué inútil eres Por favor Qué inútil eres Pero me voy a gastar Toda la munición Es que no me esperaba No me esperaba esto No me esperaba esto ¿Sabes? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira Sal por aquí Da igual ¿Cómo estamos de vida? Mal Usa esto No sé dónde estoy Yo solo quiero cargarme A lo otro Espera, espera, espera Espera Que no puedo reaccionar Vale Vamos a poner Esta Creo que estoy agachada de todo Vale Vale Ella ha estado Las cinco municiones Las cinco granadas Se las ha comido Todas No sé Ni lo que me he dado No me he enterado No me he enterado Bestia de cristal Vale Vale Aquí parecía Que no había entrado yo O algo Sí que había entrado yo aquí Sí, porque está azul Vale Y una cosa ¿Por qué sale aquí? Aquí hay pollo ¿Por qué está esto con sangre? Qué mal rollo Y hay pollo Pero ¿dónde está el pollo? Madre mía Este capítulo Va a ser en plan Exploración Conseguir cosillas Y eso Y el pollo A por aquí Ah, vale Mira el pollo No puedo subir por ahí Vale Necesito algo Ok, ok Entonces Tengo que ir Yo creo que por el camino Este del agua Exacto 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 Por aquí Vale Y ahora por aquí Está cubierto Una sustancia Que creo que podría romperlo Y así es este camino Oye, no coséis Si rompo No, esto no me deja Por si me dan algo Sabéis que hay algo oculto O yo que sé Ah, esto sí que puede ser El molino Y no lo otro Esto sí que puede ser El molino Que yo he visto Lo otro Claro, yo digo Molino Pero no Esto sí que es Molino Molino El molino El molino La mierda ¿Verdad...? Vale, cuatro balas Querían morir juntitos, qué monos Vale, bestia Ay, aquí tenemos otra de estas Necesito algún tipo de palanca O algo Vale, necesito una bola Para ir Laboratorio Cada manivela de pozos no me va a funcionar Pero bueno, por intentarlo que no quede Vale, y esta zona Esta mecánica Laberinto No suena muy bien lo de Foto de animal extraño ¿Cómo que foto de animal extraño? Un cerdo, un jabalí Pues nada Un animal extraño Foto de una bestia blanca como la nieve ¿Dónde fue tomada? Pues seguramente aquí Y esto Buah Tiene la pinta de que nos vamos a adentrar Por zona no muy agradable Así que nada, vamos a guardar aquí Dejamos el capítulo aquí Porque es lo que os comentaba De que quería hacer los capítulos más cortos Sé que no ha ocurrido nada Realmente no ha ocurrido nada Ha sido más bien exploración Conseguir cosillas Pero bueno Todo cuenta Hemos mejorado bastante la salud Y eso es bien Hemos De hecho también hemos El mapa Hemos conseguido Yo creo que hemos conseguido ya todos los tesoros Hemos cogido todos los tesoros Que hay por la zona esta Del pueblo Aquí falta en casa de Luisa Falta algo Está en rojo No sé Eso cuando volvamos por ahí Tengo que ir a mirar Puente O sea que Tampoco ha estado mal el capítulo Y nada En el siguiente capítulo Pues nos adentraremos por ahí A ver A ver Que nos encontramos Porque nos dirigimos a Supongo que la casa de More Y bueno pues nada A pesar de ser eso Un capítulo así más light Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima Un besito y hasta la próxima